Buenas tardes, hoy jueves a la tarde porque en la mañana tuvimos reparto, así que vamos a hacer una receta fácil para poderla subir rápido y además les cuento que mañana tenemos sorteo de shoes con Leti shoes de todos estos productos hermosos que en definitiva son todos para el dolor, no, bueno tienen un montón de propiedades, son buenísimos todos, ya la mayoría los conoce, se han anotado muchísima gente, le agradezco a Leti por este sorteo porque se anotó muchísima gente en este sorteo, está muy bueno, el que conoce los productos sabe y además sabe que valen un montón de plata, así que bueno, nada, para ganarlo, lo único que tienen tiempo hasta mañana después del mediodía, tipo 2, ya es el último momento que doy números, se tienen que suscribir a mi canal de YouTube Buenas y Santas Pasteles, seguir la cuenta de Leti que está robada abajo de este video y dejarme un mensajito en un video del canal y mañana a 17 horas del vivo lo sorteamos, un gran sorteo y el domingo tenemos otro sorteo de las cholitas, la cholita que acá me dio, un perfume que es buenísimo para la ropa, para el vestidor, para la cama, para todo, un tope de puerta, miren qué bonita la vaquita de San Antonio, esta es la que te trae un novio, ojo y tenemos el anotador, la birome, acá está la tarjetita de las cholitas, una grosa, tienen que seguir en Instagram, de paso ven todas las cosas lindas que tienen, se suscriben a mi canal de YouTube y me dejan un mensaje, quiero just o quiero cholitas y le doy un número. Hoy vamos a hacer una receta, facilonga, de un pan, tipo un pan de campo pero integral, por que en el campo no se coma integral, ni importa, vamos a hacer una versión más light de este pan. Para vos Gisela que te gusta la receta del pan de campo, el otro acá vamos a hacer otra versión, se te está cayendo la cámara camarógrafa, hoy tengo camarógrafo suplente porque la otra tuvo, tiene que arreglar unas averías. Bueno, tenemos para este pan 300 gramos de harina común, 50 gramos de salvado, esto es muy livianito, acá hay 50 gramos, tenemos centeno, harina de centeno, también 50 gramos y tenemos 100 de salvado de avena, todo esto es buenísimo, hay que consumirlo, hace bien, no comer solo harina blanca y si no compran harina integral y usan medio kilo de harina integral y listo, a mi me gusta ir mezclando y poniendo cosas distintas. Así que entre todo esto tenemos medio kilo, tenemos 8 gramos de levadura, tenemos 10 gramos de sal, el pan de campo tiene que tener grasa, tenemos 100 gramos de grasa derretida o si no tenés grasa, 100 de aceite, agua, cantidad necesaria que creo que me va a llevar unos 350 centímetros cúbicos y obviamente le vamos a poner un chorrito de miel de monte austral, de mis amigos de monte austral, esta miel que viene directo, directo de Catriel, es también de la Patagonia, 100% natural, vamos a tener varias recetas con ellos y vamos a tener sorteo con ellos. Así que vamos acá a la amasadora, mezclamos todas las harinas, guarda que te voy a espolvorear, recuerden que era 300 de común y 200 en total de alguna de este tipo de harina como centeno o salvado de avena o salvado de trigo. Vamos con eso, vamos con la levadura, mezclamos un poquito, vamos con la sal y ahora de a poquito vamos integrando con agua y grasa. Riquísimo este pan, se los recomiendo. Ahí vamos. Como toda masa vamos a tener que dejarla descansar, levar, vamos con la grasa y después que que ahora la amasemos bien, la dejamos llevar 40 minutos, media hora, según la temperatura de su hogar, porque acá lo que está nevando seguidamente y copiosamente. Bueno, vamos a ir tomando esta masa, aproximadamente son entre 300 y 350 de agua. Si no, si te gusta, también le podés poner leche, pero el pan de campo es con agua. Vamos a dejar, vamos a amasar, si es a mano, un ratito bastante, unos 5 minutos de amasado y nos volvemos a encontrar cuando esta masa esté bien tomada. Me olvidé la miel, un error importantísimo, acá le vamos a agregar, no pasa nada en el amasado, un chorrito de miel, una cucharadita de miel, esto lo que le da es humedad al pan y rico sabor, dulzón. Una cucharada sopera de miel, ahora sí, seguimos amasando, seguimos amasando hasta que tome bien la masa y ahí nos encontramos y le doy un amasado en la mesada. Bueno, ya amasamos bien, le voy a dar un último amasado en la mesada. Recuerden que si no querés, si no tenés levadura seca y la hacés con la fresca, que para mí también es muy rica, lo que pasa es que tengo acopio de levadura seca, es para medio kilo de harina 25 gramos de levadura, en este caso serían 25 gramos. Y si es seca, 8 gramos, siempre es un tercio de la levadura seca. Así que amasamos un poquito más sobre la mesa, es una masa que tiene mucho contenido de fibra, tiene mucha cáscara, por eso es media compacta, no te asusten, no es la masa de pan común. Es más húmedo y tiene otra consistencia, así que cuando lográs esto, que esté así la masa bastante tersa, lo que hacemos es dejarla descansar en el mismo bowl durante 40 minutos o hasta que duplique el volumen y ahí nos encontramos para formar este pancito. Bueno, pasaron los 40 minutos, lo que vamos a hacer ahora es darle, sacarle el gas al pan y darle forma. Tengan en cuenta que al tener mucha harina integral es medio macizón y hay que dejarlo mucho tiempo más que el otro elevar. Lo que vamos a hacer es unir todo hacia acá abajo, vamos a ir dejando toda la costura hacia abajo. Y vamos a hacer tipo un bollito. Y esto lo vamos a poner solo en una pixera, con harina, acá, y lo vamos a dejar levar. Otra vez al doble, tapadito con un repasador o una bolsita de nylon en algún lugar templado, donde no le dé mucha corriente de aire, así le va bien. Ahí nos volvemos a encontrar, le hago la greña y lo mandamos al horno y de ahí ya terminamos. Bueno, ya le voy, lo que voy a hacer es la greña, que es este corte que se le hace así en forma de cruz. Y lo vamos a mandar al horno a 180 grados durante aproximadamente 20, media hora y ahí nos volvemos a encontrar. Bueno, pancito, saben el aroma que tiene este pan, es terrible, miren como se abrió, está buenísimo. Suscríbanse a mi canal de YouTube Buenas y Santas Pasteles y verán esta y muchísimas recetas más. Nos vemos mañana.